Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver ya la última parte del tema de regresión logística que consiste en aprender cómo resolver problemas de clasificación en los que tenemos más de dos clases. ¿De acuerdo? Se llama clasificación multiclase. Vamos a ver una técnica en concreto que se llama uno frente a todos y que consiste en reducir este problema de clasificación en múltiples clases en varios problemas de clasificación binaria, que es lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto cómo clasificar en únicamente dos clases. Eso es clasificación binaria, como si un email es spam o no es spam. Y lo que vamos a resolver aquí es el problema multiclase y algunos ejemplos serían, por ejemplo, tratar de clasificar de manera automática los emails en emails relacionados con tu trabajo, con tu círculo de amigos, con tu familia o con un hobby. Ahí habría cuatro clases. Otro ejemplo que lamentablemente es de bastante actualidad podría ser clasificar a determinados pacientes en si tienen el coronavirus, si padecen la enfermedad COVID-19, si padecen alguna otra patología que no sea la COVID-19 o si simplemente están sanos. Y un último ejemplo podría ser, por ejemplo, tratar de predecir el tiempo que va a hacer mañana en diferentes categorías, si va a estar soleado, si va a estar nublado, si va a llover o incluso va a nevar. Eso serían ejemplos de clasificación multiclase, en más de dos clases. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora viene a ser, podríamos representarlo de esta forma, este sería el conjunto de datos de entrenamiento. x1 y x2 son variables de entrada y tenemos una serie de datos que pertenecen a una determinada clase y otra serie de datos que pertenecen a otra clase, aquí representados con x y con círculos. El problema que pretendemos resolver ahora es aquel en el que hay más de dos clases. Entonces, tenemos aquí también, por ejemplo, dos variables de entrada. Una podría ser la temperatura corporal y otro el número de veces que toses en una hora, por ejemplo. Y quieres clasificar pacientes en estas tres clases, en una de estas tres clases. Si tienen el coronavirus, si tienen otra patología distinta o si no tienen ninguna patología, si están sanas. Y cada una de esas tres categorías está representada aquí. Una serían los triángulos verdes, otra las cruces rojas y otra los cuadrados. Y ese es el problema que pretendemos resolver. Entonces, lo que vamos a ver es una técnica en concreto. Hay muchas, pero una muy sencilla. Se denomina uno frente a todos. Y básicamente consiste en reducir este problema de multiclasificación en varios problemas de clasificación binaria. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar tantos modelos, modelos diferentes, como clases haya. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar diciendo, bueno, vamos a centrarnos en los círculos verdes. ¿De acuerdo? Y nuestros datos los vamos a separar en lo que son triángulos verdes frente a cualquier otra cosa. ¿Vale? O sea, es triángulos verdes frente a cualquier otra cosa. Y ajustamos un modelo de clasificación binaria para ese conjunto de datos. Luego, ajustamos otro modelo diferente para otro conjunto de datos que lo hemos hecho binario, en el que los datos ahora son o bien cuadrados azules o cualquier otra cosa que no sean cuadrados azules. ¿No? Es si tiene el coronavirus o cualquier otra cosa que no sea el coronavirus, en particular también que estuviera sano. Y para la última clase, pues diríamos, pues vamos a reducir los datos de entrenamiento que tenemos y vamos a ajustar un modelo en el que tratamos de predecir si son cruces rojas o no son cruces rojas. Y ya está. Y ajustamos tres modelos diferentes. Fijaos, viene un modelo para cada clase. De manera que al final, lo que vamos a obtener es, para cada uno de estos modelos, en este primer modelo, vamos a obtener un modelo que nos dice la probabilidad que un dato pertenezca a la clase triángulo verde frente a que no pertenezca a esa clase. Vamos a tener otro modelo que nos dice la probabilidad de que un dato en concreto pertenezca a la clase de cuadrados azules frente al suceso complementario, a que no sea un cuadrado azul. Y por último, la probabilidad de que sea una cruz roja frente a que no sea una cruz roja. Con lo cual, vamos a tener tres modelos diferentes y cada uno de ellos nos va a dar la probabilidad de que pertenezca a una clase frente a que no pertenezca a esa clase. Y una vez que tenemos esto, pues pensad un poco cómo, con esos tres números, si al final tenéis que clasificar un determinado dato en una de las tres clases y tenéis esos tres números, ¿cómo lo haríais? ¿Cuál sería el algoritmo que seguiríais? Y parece bastante claro que lo más natural es coger, clasificar un dato en función del modelo que me ha dado una mayor probabilidad de que pertenezca a esa clase. Es decir, tenemos un input nuevo, un paciente, y entonces vamos a correr cada uno de los tres modelos en este caso para ese mismo paciente. Y voy a obtener del modelo que me predice si tiene el coronavirus o no, una probabilidad de que tenga el coronavirus de 0,1. Del modelo que me predice si tiene otra patología distinta al coronavirus, pero una patología frente a cualquier otra cosa, pues voy a obtener 0,4. Y el tercer modelo, que es el que me predice si ese paciente está sano o no está sano, 0,8. Pues fijaos que estas tres probabilidades no tienen que sumar uno, porque son tres modelos diferentes. Y entonces lo que es más natural, lo que se hace es coger el resultado del modelo que ha predicho con mayor probabilidad. En este caso, que el paciente estaba sano. Y eso es la clasificación en varias clases usando el método de uno frente a todos. Vale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.